¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. En este super día les vamos a contar un mini cuento de Masha y el oso. Pero antes no olviden de darnos un like, compartir y comentar. Suscríbanse también aquí abajito en el botón rojo y activen las notificaciones. Y el cuento lo vamos a empezar así. Masha es una niña linda y muy traviesa. Ella siempre está acompañada de sus amiguitos del bosque. Todos ellos pasan muy lindas aventuras. Por aquí vemos chicos que está Masha, el conejito y un lobo muy feroz. Osos siempre están aprietos gracias a Masha. Pero él le tiene mucho cariño y siempre la consiente. Y en gris, Tigre es el mejor amigo de Oso. Por aquí vamos a ver chicos a Oso. Y por aquí a Tigre. Ellos dos son super, super amigos. Y juntos siempre pasan las mejores aventuras. Y bueno, también se meten en aprietos gracias a Masha. Cuando Masha está sola, siempre busca la manera de divertirse. Pinta, prepara pasteles, juega y le gusta mucho mirarse al espejo y disfrazarse. Y aquí vemos chicos a Masha. Está mirándose al espejo. Ella es muy traviesa. Y como dice, siempre le gusta mirarse al espejo y disfrazarse. A Oso no solo le gusta pescar, también toca muy bien el piano. Y pasan los días tocando y enseñando a Masha a tocarlo. Masha es muy feliz al lado de Oso. Oso toca muy bien el piano. Y como Masha es su amiga, le enseña a tocarlo para que juntos puedan hacer una linda melodía. Muy divertidos son los días para Masha, Oso y todos sus amiguitos. Días llenos de felicidad y muchas aventuras increíbles. Cuando Oso y Masha se juntan, sus días son super, super divertidos. Porque siempre se meten en aprietos y tienen que salir de ellos. Bueno chicos, y la enseñanza de Masha y el Oso es que la verdadera amistad está en todo momento. Compartiendo alegrías y tristezas. La amistad es dar a un amigo lo mejor que tienes. Es cierto chicos, Masha y el Oso son muy, muy amigos. Y a pesar de que siempre se meten en problemas, están juntos para que lo puedan solucionar. Bueno chicos, no olviden de darnos un like. Compartir y comentar. Suscríbanse en el botón de aquí abajo.